hola chicas que tal como están aquí estoy trayéndole las ofertas que van a empezar el domingo 20 de agosto hasta el 26 de agosto muy rápidamente para que usted vea los especiales que van a ver y las cosas que usted puede comprar a muy bajo precio en el scott que está aquí y estos productos scott persil phoenix estos van a estar a compras 20 y te regresan 5 dólares de easy me acuérdese que hay cupón de un dólar para cada uno de esos es de este y este y también si usted no tiene el cupón acuérdese que la aplicación de si bien es también tiene cupones ahí y usted no más lo puede enviar a su tarjeta antes de comprarlo también va a ver cupón de ese de 2 dólares el hot lens está a compras 2 y salen a 7 dólares y si compras 3 te regresan 3 dólares en easy me así que lo ideal sería comprar 6 en esta oferta ahí están algunas ofertas de los cosméticos el maybelline está compras 2 te regresan 5 dólares en easy me una compra por tarjeta y el rebron esa compra al uno y el otro que sale 50 por ciento más las sodas están 99 centavos el agua en el cereal también hay cupón para eso o sea 1 99 el jabón que está aquí está 1 99 acuérdese que también hay cupón en la aplicación de cv es solamente lo tiene que bajar y no necesita algún cupón de papel también el jabón citó que está aquí mire está a 99 centavos y hay un cupón en cupón puntocom o cv es puntocom y cupón y le va a salir a 74 centavos tenemos cupón de este de 45 centavos pero creo que tuvimos una oferta mejor hace poco el ejercicio forma de esta compras 20 te regresan 10 dólares de easy me acabamos de hacer esa oferta que nos salió mejor cover girl compras 15 te regresan 5 o 1 por tarjeta esto que es aquí indica que va a haber un cupón están a 2 por 15 y de regresan 2 dólares de y si no está tan bueno pero bueno qué más qué más qué más las baterías a la siguiente página esta que está aquí no está tan bueno que digamos si usted no ha usado el cupón de 2 dólares del bounce es este o del time está en la aplicación no puedo usar y la va a salir a 2.94 aquí están estos especiales para que usted los vea de la comida los kind bars van a estar compras 10 y te regresan 3 dólares de y si bien y los cereales así para que usted lo vea esta oferta que está aquí está compras 30 y te regresan 10 dólares en y si bien están incluyen la jefe y se plan y es este y estas sopitas que están aquí estos cereales también la caja roja para estos dos están aquí están a 188 y nos van a regresar a un dólar de y si me van a salir a 88 centavos en nuestra china tenemos cupón de este cométicos de nuestra china el compras 25 te regresan 5 dólares en y si bien y estos cométicos que están acá para que se vean para que se vean ya están a dos por ocho no te regresan nada esto que jaboncito que están aquí hay perdón estos jaboncitos que están aquí está muy bueno en especial porque si tenemos cupón para eso están a dos por cinco te regresan tres dólares en y si bien cuando compras dos un límite por tarjeta es uno yo voy a hacer esa compra creo yo en línea la caja roja nos ha estado dando algunos bueno a mí me dio muchos cupones para el media si usted los tiene también puede aprovecharlos es compras 10 y te regresa 5 dólares en y si bien y lo puede combinar con las con con los cupones que nos dio la caja roja esto que es aquí tal vez sea una buena compra esto depende de los cupones están invitan compras dos y te regresas de regresan 10 dólares en y si bien verdad nuestra china el cupón que vimos este que está aquí el tenemos algún cupón de este tresemme expert si usted todavía los tiene el especial es cuando compras dos de estos te regresan 3 dólares en y si bien lo podemos combinar con cualquier otro cupón que nos dio la caja roja también tenemos estos que están aquí si usted todavía tiene estos cupones es compras dos te regresan 4 dólares en y si bien y cuando y esta compra lo puedes saber hacer dos veces el soft soft también puedes agarrar el cupón en soft soft puntocom es dos por siete te regresan tres dólares de y si bien cuando compras dos y puedes hacer uno por tarjeta y eso tienes que imprimir el cupón que más y aquí están los de las pastas no te la verdad no tenemos algo que nos va a estar regresando algún y si vivo algo así tenemos cupón de shake a mí la caja roja también me dio un cupón de shake así que combinado con eso puede puede ser una muy buena compra creo que era tres dólares o cuatro dólares que me quitaba el cupón de el cupón de la caja roja y esta compra es compras 15 y te regresan cinco dólares en y si bien en ese producto o ese producto mira si aquí dice que están hay un cupón de tres dólares y y el scope está acá arriba está a 479 y te cuando compras uno te van a regresar tres dólares en y si bien o sea que te va a salir a unos 79 y tal vez la caja roja nos de algún cupón sobre este producto puede hacer esta compra dos veces y esta que es aquí están las dos por seis te regresan dos dólares en y si bien dos dos veces por tarjeta estas compras uno y te regresan tres dólares en y si bien dos veces por tarjeta y este que es aquí están a 5.99 te regresan dos dólares en y si bien dos veces por tarjeta igual que esta acá arriba y estos que están aquí las medicinas aquí están se los paso así rápidamente para que ustedes las vean a mí la caja roja me dio un cupón para esto pero vamos a ver dice que viene un cupón ahí así que hay que ver si lo podemos combinar y a lo mejor va a estar bueno en la compra porque es compra uno y la otra te sale 50% off y cuando compras 25 te dan 8 dólares ese y si bien más lo puede combinar con la el cupón de la caja roja y algún y el cupón que va a venir así que tal vez va a ser una buena copia y esos que están aquí a mí también la caja roja me dio un cupón de esto es compra uno y el otro se queda 50% off y están a cuatro y te regresan cinco dólares en y si bien que más que más también estos que están aquí y pues creo que es todo chicas y a este producto que está aquí están a compras 15 te regresan cinco dólares en y si bien y a veces en el somos y en la en la website de ellos a veces tienen cupones que podemos imprimir y incluirlo con eso bueno creo que estos dos chicas se los voy a pasar así rápidamente para que usted vea las compras que puede hacer y recuerden que la mujer sabio edifica su casa comparta este vídeo con otras personas y posiblemente en unas cuantas semanas estaré haciendo un giveaway o sea un regalo para aquellas personas que están suscritas a este canal verdad y vamos a tener una rifa para ver qué persona se gana el premio y les voy a estar dando más información sobre eso acuérdense que la mujer sabio edifica su casa y comparte este vídeo con sus amigas y bye bye hasta la próxima a la próxima